Con sede en Reconquista en la provincia de Santa Fe y un radio de atención que abarca gran parte del norte argentino, Grupo Río se dedica a la producción en general a través de negocios, a través de arrendamiento de campos y también posibilidades para inversores. Nosotros entrevistamos a un integrante de la firma, el ingeniero agrónomo Diosnel Facioli, que nos comentó distintos puntos que ellos llevan adelante, especialmente en los campos, con las buenas prácticas agropecuarias. Bien, la empresa en la que yo estoy representando es Río Negro. La empresa se dedica básicamente a la explotación de campos agrícolas y ganaderos. Estamos más que nada en la zona oeste de la provincia de Santa Fe y este de Santiago del Estero. La principal actividad es la explotación de campos arrendados, campos en sociedades, servicios, tanto de siembra, cosecha, fumigaciones, todo lo referido al agro. Hoy estamos incorporando tecnologías nuevas también para uso propio y para servicios también. Todo lo que es tecnología en siembra, en pulverizaciones, variables dirigidas, fertilizaciones. Convengamos, el negocio es, en definitiva, cada uno aporta o capital tierra o dinero o si es contratista una máquina a algo, se trabaja en conjunto y después se reparten los dividendos, ¿no? Tenemos, sí, varias líneas, varios sistemas de producción. Sí, tenemos campos que son arrendados tradicionalmente, digamos, en donde el dueño del campo alquila su campo justamente. Otros que son en sociedad, como decís, y tenemos distintos tipos de sociedades donde cada uno aporta lo que tiene o lo que quiere. Como te decía, tenemos distintos tipos de sociedades, en algunos aportan solamente el campo, en otros aportan servicios, en otros aportan agroquímicos. Está sujeto a la... ¿Te dispone cada uno? Sí, 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 tal cual. Diosnel, por otro lado también convengamos que ustedes los respaldan esto con la trayectoria de Grupo Río, de tu papá Oscar Facioli, con los años de trabajo, de conocimiento de la zona donde trabajan para, si el tiempo y las lluvias lo permiten, lograr los máximos rindes, ¿no? Sí, sí, la idea es justamente todo este aporte nuevo de tecnología está destinado a la mayor rentabilidad siempre y cuando tengamos una sustentabilidad y sostenibilidad del negocio. La idea es que además de que sea sustentable, sea sostenible en el tiempo. Por lo tanto, tratamos de cuidar todos los recursos, ni hablar de que el campo es el principal, digamos, es el que primero tenemos que cuidar porque sin la tierra todo lo demás no tiene sentido, es el principal activo, digamos. La idea no es cerrarse en un sistema productivo, es ir innovando todo el tiempo, incorporando tecnologías, ideas, nuevas formas de trabajar. Estamos haciendo por ahí un poco de pulverizaciones con labores mecánicos, lo que no significa que sean los labores mecánicos viejos de pasar discos. Estamos solucionando muchos problemas de malezas resistentes con labores mecánicos de carpidas de malezas que estamos teniendo muy buenos resultados y a su vez disminuyendo la cantidad de agroquímicos que estamos aplicando en los campos. Se pueden comunicar a nuestras oficinas, a nuestros teléfonos, nos pueden ubicar por redes sociales, por la página, por mail y después está sujeto a la creatividad y la disponibilidad de lo que cada uno tenga.